El 9 de junio de 1917 Eric John Ernest Hobsbawm nació en Alejandría, Egipto, el 9 de junio de 1917. Su padre era un comerciante inglés de ascendencia polaca y su madre de ascendencia austriaca, ambos de religión judía. Creció en Viena y Berlín, aunque teniendo al inglés como lengua materna. Con la llegada de Hitler al poder en Alemania, se estableció en Londres. Estudió en la Universidad de Cambridge. En ese tiempo se unió al Partido Comunista de Gran Bretaña. En Cambridge obtuvo el grado de doctor en Historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió al Cuerpo de Ingenieros Reales y al Real Cuerpo Educativo del Ejército. En 1952 fue fundador de la revista Past and Present, editada por la Universidad de Oxford, siendo una de las publicaciones más importantes en la investigación histórica. Fue profesor del Colegio Birkbeck de la Universidad de Londres, de 1947 a 1982, llegando a ser profesor emérito. También fue profesor invitado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Su obra historiográfica se ubica en la corriente del materialismo histórico, escribiendo trabajos sobre historia social y de los movimientos obreros y populares de los siglos XVIII, XIX y XX. En sus escritos, consideraba al siglo XIX como un siglo largo, cuyo inicio simbólico quedó marcado con el estallido de la Revolución Francesa en 1789. En esa misma tónica, el siglo XIX terminó, según Erich Hofsbaum, con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. En contraste, el siglo XX fue para Erich Hofsbaum un siglo corto, iniciando en 1914 y finalizando en 1991, con el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre sus distinciones, en 1976, fue nombrado miembro de la Academia Británica. En 1998, fue nombrado miembro de la Orden de los Compañeros de Honor de la Commonwealth. Y en el año 2006, ingresó a la Real Sociedad de Literatura del Reino Unido de la Gran Bretaña. Falleció en Londres el 1 de octubre del año 2012, a los 95 años de edad.